¿Quién se siente esta plantilla? Allí está, es Gregory Echenique. Todas menos en dos semanas, fue el novato de la campaña. El rostro de Gregory observando el video, 35 juegos, 9.9 por partido, rebote por encuentro, 5.4. El novato del año y en este momento Jorge Hernández y la directiva de Guaros de Lara. Allí está el coach, el Che García, coach además de la selección, lo tendrá allí seguramente a su lado. Para los compromisos, sobre todo el periodo olímpico. El número cero, Gregory Echenique en este momento homenajeado acá. Cuando ya prácticamente finaliza el descanso, que nos llevará al tercer cuarto. Y ahí va, ese es José, ¿no? Ese es José, doctor. Ahí lo están dirigiendo a la mitad del taloncillo para que acompañe a su hija, ¿no? Así es. José Echenique, padre de Gregory. Y ahí está justamente del momento, padre e hijo. Dos generaciones de jugadores en esta liga. Pedrito, la placa de reconocimiento. Pedrito Moreira, agente de prensa de la LPB. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira. Pedrito Moreira.